Sí, ha sido un buen partido, yo creo que hemos sabonido de todo el equipo, que hemos llegado muy bien, aunque he metido 13 goles, pero el equipo me ha ayudado bastante. Pero llevamos algunos partidos que no estabas anotando mucho, sí que estabas siendo determinante porque te hacías muchas mixtas, estabas muy vigilada, pero hoy desde el primer momento, vamos, que llevabas 7 goles en la primera parte. Yo te voy a decir lo que siempre digo, no me importan los goles que hago y sí, el resultado es final del partido, si ganamos, como en la mitad ganamos dos puntos y hago un gol o ninguno, me da igual, si ganamos es lo que importa. ¿Mañana vais a ganar al Ixtaco? Jugamos, no te voy a decir antes del partido, respondemos a la pista, si ganamos o no. Pero no es imbatible el Ixtaco, ¿no? Yo creo que es bastante difícil, pero nada es imposible.